Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector apícola. De acuerdo con datos del GCMA durante el primer cuatrimestre del año, las exportaciones agroalimentarias mexicanas generaron más de 19 mil millones de dólares, un aumento de casi 9% frente al mismo periodo de 2023. La Secretaría de Agricultura pronosticó que para finales de este año la producción agroalimentaria nacional cerrará con una reducción de casi 2%, esto derivado de los desafíos climáticos a los que se ha enfrentado el sector. En el más reciente reporte agroalimentario de la FAO se proyectó un aumento en la producción global de cárnicos hacia el cierre de 2024. La carne de ave tendría el alza más significativa, llegando a 1.1 millones de toneladas. Dentro de estas perspectivas, se indicó que en el caso del comercio internacional de dichos bienes pecuarios, habría una recuperación luego de dos años a la baja, con un crecimiento estimado casi 2% frente a 2023. Las autoridades australianas confirmaron un brote de influenza aviar H7N8 en una granja de gallinas ponedoras en Sydney. aseguraron que no tiene relación con los casos de H5N1 que se han registrado en otras partes del mundo. Gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.